Hagan un trencito, hagan un trencito, hagan un trencito, hagan un trencito Un pasito para atrás por favor, un pasito para atrás por favor, un pasito para atrás por favor Un pasito para más poca, a ver, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Se hagan calito, se hagan calito, se hagan calito ¡Eso! ¡Una vuelta a todas mis veces que comenzará! Y que camine ese trencito, que camine ese trencito Y todo el mundo para el centro de la fija ¡Epa! ¡Ok, ok! ¡Nos vamos para! ¡Una vuelta a todas mis veces que comenzará! ¡Eso! ¡No vamos para! ¡Olé! ¡Eso! ¡Pócalo! ¡Pócalo! ¡Olé, ole, ole! ¡Mira! ¡Qué bebeña! ¡Olé! ¡Que no tienes la pata, te teles, la pata! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!